Música y rel Durch eso ¿y qué piensas? que te lo pague yo hombre si usted me lo paga, pues... ¿que no toques a mi... adyente? imfistare de seguridad ¡ loads más levantiero! asi no me enfude no me enfude a mi me hable bien estoy hablando bien y... habla Espanyol Yo estoy hablando en español, si usted no me entiende esto, ¿o qué? Aquí en España no se habla en chino. ¿Quién es chino ni que no sé si yo soy mojo? ¿Pero vamos a ver si ustedes me van a chutar o no me van a chutar? Estamos, estamos en ellos. Ustedes me están preguntando mucho si me están preguntando, ¿qué es lo que sucede? Oh, una bomba ni que polla, me lo saco a todos mis hijos y ustedes se ponen aquí. Tranquilícese. Se ponen aquí, hija, hija, si me coja. Que sea el país es acoso. Que se ve que coño es un cacoso, yo no entiendo. A ver si vas a salvar a tu hijo o tu puta madre. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero vamos a ver. Espérate, espérate, tío. He hecho, tío. ¿Qué pasó? ¡Ah, esto, esto! Mira esto, se está grabando. Tu tienes que mirar, mira. No, no. No, 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 no. No te voy a enseñar nada. No me sabe saber dónde le pico. No, no. No te voy a enseñar nada, porque me sabe estar donde le pico. Aquí en España papeles, si no, fuera Pero donde se me sucede, es la orden del registro Que me enseñe papeles Yo con la orden me limpio el culo Si me da igual, yo no le voy a enseñar nada Yo no le voy a enseñar nada porque Si ustedes son los dos, no me asustan No me asustan, llevo muchos años en la casa No me asustan Que no me asustan, que me enseñe papeles Ahora corta esto, tonta que Ahora empecé a grabar Esto no es un asunto de drogas, ¿no? Esto no es un asunto de drogas, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? Yo no te voy a prestar el dinero Hombre, si esto me lo parece, sería un gran hombre Yo podría conseguir las cosas, tranquilo A ver, señor, no nos intentemos soborrar, ¿eh? Yo no estoy intentando soborrar, caballero Yo quiero a mi hijo, ¿no? Tranquilices Sí, vale, yo quiero... ¡Señor, tranquilices, estamos aquí para ayudarte! Vale, vale, vale Yo me tranquilizo, pero me tienes que ayudar, ¿eh? ¿Y el asunto, lo puedo ver? ¿Qué? Yo voy a contar el hablar con... ¡Ey, yo me asustan a mi hijo! ¡Ey, yo me asustan a mi hijo, hombre! Señor, ¿te hablas a las personas? Vale, vale Y hable en español, que no lo entendemos ¡No, no, no! ¿No tú, no tú, no tú? ¡No! Sí, ya, ya, yo he hecho el talón ¿A quién, no? ¡No te raro! ¡Ya he hecho el talón! ¡Dame el puto talón! ¡No! ¡Primero el talón y luego tu hijo! ¡Dame el puto talón, pojones! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Caboy yo! ¡Uno mando de negro! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí en un cono, tío! Torón, ¿qué te dije? ¡Que te pongas allí, como venir acá! ¡Chocote, chocote! ¡Nooo! Y esto, no será un asunto de drogas, ¿no? No, no, no. Que te pongas ahí, como venís para acá. Y yo no te lo voy a pensar, claro está. No me estoy sobornando, caballero. Yo estuve en la guerra de Vietnam con los moros. A mí no me estoy contando batallas. ¡Gano! 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 ¡Mierda, me quedo sin balas! ¡Se escapa, se escapa! ¡Espera, tío! ¡Se puso! ¡Se escapa, mierda! ¡Espera, tío! ¡Nunca! ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Esto no es un asunto de drogas! ¡Mandale! 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 ¡Miren esas armas! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya vamos, cállate! ¡Nunca! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.